Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea dio luz verde al Ejecutivo para que busque el financiamiento de hasta 2.000 millones de dólares, dinero que será invertido para atender la emergencia causada por el coronavirus. Para ello fue necesario suspender la Ley de Responsabilidad Fiscal y que el Gobierno busque los fondos con entidades internacionales mediante títulos, valores o créditos. Y también hemos apoyado transferencia directa del 30% de lo que se aprobó de los 2.000 millones para las alcaldías con los criterios del FODES, que ellos son los que están directamente en el territorio con los comités locales. De tal manera que nosotros esperaríamos que esta suma esté ahí a disposición del Estado para que le ejecute el Gobierno de El Salvador en forma racional, porque cada centavo que se gaste lo va a tener que pagar hasta el último de nuestros compatriotas en el tiempo. Hoy le estamos aprobando aquella promesa que se ha hecho de darle al pueblo salvadoreño los famosos 300 dólares. Se puedan cubrir aquellas deficiencias que presenta el presupuesto del 2020 por falta de recaudación de impuestos. En el decreto también se estableció la creación de un comité que administrará el presupuesto extraordinario y estará conformado por el Gobierno, Empresa Privada y Sociedad Civil. El comité podrá apoyarse en la Corte de Cuentas de la República para desarrollar sus funciones. Va a estar la UCA, va a estar FUSADES, va a estar ANEP y va a estar la Cámara de Comercio. ¿Estás de acuerdo con él? Sí, claro, nosotros nos sentimos cómodos con ellos. Ahora el Gobierno tiene tres meses de plazo para buscar los fondos y, según el decreto, tendrá hasta 35 años para pagar la deuda. Solo le puedo decir que son bancos de inversión en los que se buscan títulos valores. En el momento en que comience una inversión internacional tengo que dar confidencialidad de la emisión por regulaciones de Estados Unidos. Y estamos hablando con todos los bancos multilaterales para poder alcanzar la meta de los 2.000 millones. El Salvador actualmente tiene una deuda equivalente al 70% del PIB y, según el titular de Hacienda, con los fondos para emergencia, esta deuda se incrementará un 8%. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.